Acá ya está En este caso, Pelo Music me propuso la idea Yo estaba yendo a media gira por Argentina Y inmediatamente accedí Y entonces, en cien horas más o menos Que fue lo que llevó a hacer las grabaciones, la mezcla, la masterización Con unos meses de ensayo Logramos hacer una selección de 28 canciones De las cuales quedaron acá Las canciones, yo un poco ya era como que las tenía marcadas Fui haciendo al revés De esas 28 fui empezando a ensayar en mi casa Las que menos yo había tocado con Norberto Por tener algún elemento de referencia O no sabía realmente bien por dónde empezar Y bueno, así fue como fui sumando canciones Que al principio de la elección pensé que no iba a terminar eligiendo Y después, Ponch, el bajista, en el estudio Como teníamos que darle una vuelta de rosca al asunto De decir, bueno, pongamos una canción Que no hayamos preparado con mucha antelación, digamos Y bueno, ahí apareció, por ejemplo, Pájaro Metálico Que era una canción que nunca habíamos tocado Yo nunca la había tocado con Norberto En vivo tampoco, ni nunca había versionado Y Ponch, el bajista, la propuso La tocamos, inclusive yo toqué el bajo en la primera toma Me acompañó Gaby Pérez en batería Y Ernie Salas en la otra guitarra Como banda estable, digamos Yo grabé mucho con Papo Fui productor de él En Caso Cerrado Colaboré en Blue Local Grabamos un disco que se llama Juanito del Carposaurio Que nunca salió Él fue invitado En muchos, muchos, muchos Conciertos de ratones Yo iba de invitado a los shows de él Y además Por lo general en verano Nos íbamos los dos En un auto A ir por Córdoba Sobre todo A tocar en zapadas En sessions En un montón de eventos Que se iban dando Mucho más De forma improvisada Que impactada, digamos Bueno, soy Juanse Quería invitar a toda la gente de Jam Poder acceder a escuchar este disco Que está hecho Bueno, con el afecto que un amigo puede hacer por otro Pero también las versiones Para poder lograr aproximarse a lo que es El sonido de Papo que es muy actual Gracias Gracias Gracias